Ambre Para mi raza de Juntachicas San Lorenzo Ahí va Néstor Loloia y acá al Mancillo Amilia Díaz Amilia García Nasa Felipe Ángeles O Tantitlán Nasa Felipe Ángeles Para todos mis paisanos De los Estados Unidos Para toda la gente de Monterrey compadre Música Hasta Pachuca y Naro Música 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 Música